Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera haciendo ballado Marcando mi tierra, me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites El enemigo no podrá tocar a mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Como una guerrera Haciendo ballado, me paro en la brecha Haciendo ballado, marcando los límites Como una guerrera, me paro en la brecha Haciendo ballado, marcando los límites Haciendo ballado, marcando los límites Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites 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 En la brecha, como una nevera, a cierto fallado, marcando los límites, marcando los límites, marcando los límites. En la brecha, como una nevera, a cierto fallado, marcando los límites.